El día martes 12 de enero, en zona céntrica del municipio, en un establecimiento con venta de licor, un ciudadano fue impactado con arma de fuego, el cual días después pierde la vida en un centro asistencial. Las autoridades mencionan que por ahora no se puede establecer si hay un vínculo entre este nuevo homicidio y los que sucedieron a finales del año pasado en Sonzón. La administración municipal en conjunto con la fuerza pública, con las autoridades, con la policía y con la CIGIN viene adelantando todos los trámites concernientes al proceso de investigación del hecho ocurrido en el pasaje vicentino, más conocido como el sector de comercio del municipio de Sonzón, en el cual en uno de los negocios fue ultimado un joven por una persona donde le disparó varias veces. Obviamente pues en este momento, vuelvo y recalco, es lamentable pues la situación que se viene presentando en el municipio de Sonzón. Estamos en proceso de investigación, estamos averiguando cuáles son la situación por la cual se presentó esta situación en el municipio de Sonzón. Obviamente pues continuamos invitando a la comunidad sonzoneña para que nos apoyen y que sean los ojos de las entidades públicas, de la fuerza pública en la calle, denunciando, informándonos sobre cualquier hecho o suceso que se presente que vaya en contravía de lo que es la seguridad del territorio y del municipio. Hasta el momento estamos, digamos que nosotros como parte de vigilancia realizando labores de desendaje, para que la comunidad de pronto, si alguien vio algo, acude a nosotros, esa información es reservada. Vigilancia están haciendo las actividades pertinentes para poder recolectar la información y dar con la captura de los responsables del hecho. El ciudadano fue lesionado en la calle del colesterol, llegó con signos vitales a la ceja, donde se le realizaron durante un día, día y medio de diferentes cirugías y en una de estas pues ya fallece. Frente a este nuevo homicidio, los que se cometieron el año anterior y algunos hurtos presentados en las últimas semanas, el secretario de gobierno encargado habla sobre la percepción que existe entre algunos ciudadanos sobre el aumento de la inseguridad en Sonzón. Estos sucesos pues en los últimos días nos ha venido generando unas alertas a las autoridades, al municipio de Sonzón, toda vez de que estamos viviendo una situación compleja, situación que se viene presentando también por la misma complejidad del COVID-19, situación que ha dejado muchas personas desempleadas, muchas personas que han tenido dificultades en temas económicos, y también pues hay un tema importante que hay que decirlo, Sonzón en este momento está en un proceso de cosecha de dos de las importantes rubros productivos, que es el café y el aguacate y obviamente pues ha llegado demasiadas personas, personas ajenas al municipio, eso es lo más importante que hay que resaltar, son personas ajenas que llegan de otras regiones del departamento y que nos han generado pues obviamente algunas dificultades en cuanto a temas de seguridad, con el ejército en el tema de patrullaje de algunos corregimientos y zonas donde se está movilizando la mayor cantidad de personas en temas de mano de obra calificada para desarrollar la pos cosecha de los productos agrícolas, y también pues como lo mencioné anteriormente, estamos haciendo gestiones con grupos especializados para que inicien todo este tema de verificación y de inteligencia al interior del municipio para ir desarticulando todas estas bandas que posiblemente se vayan asentando aquí en el territorio y pongan en riesgo la seguridad del territorio. El municipio anda detrás de un proyecto muy ambicioso de cámaras de seguridad, no solamente para la parte urbana sino también para los corregimientos del Magdalena Medio, y esto con el fin de que podamos monitorear y hacer mayor presencia en esos sitios críticos donde se presentan problemas de microtráfico, problemas también relacionados con riñas, con hurtos, en fin, todo lo que ponga en riesgo el bienestar y la seguridad del municipio en este territorio. Frente a la posibilidad de aumentar el pie de fuerza a Sonzón, representado en policía y ejército, desde la Administración Municipal se argumenta que a nivel nacional existe una carencia de miembros de las Fuerzas Armadas.